Y la British Petroleum continúa sin poder contener el desastre ecológico. Como una paradoja imprevisible, la gigantesca fuga de petróleo que amenaza con convertirse en el principal desastre ecológico mundial de las últimas décadas, acabó en menos de un mes con la anunciada política de Barack Obama de permitir nuevas perforaciones petroleras en las costas de los Estados Unidos por primera vez en 30 años. Obama intentaba utilizar su permisividad en materia petrolera como moneda de cambio para lograr el demorado debate en el Congreso de su proyecto de ley sobre el cambio climático. Días después, la realidad le jugaría una mala pasada. En la noche del 20 de abril de 2010, la plataforma Deepwater Horizon, administrada por la petrolera British Petroleum, explotó matando a 11 personas. 48 horas más tarde, el pozo se hundió. Desde entonces, el derrame de crudo en las aguas del Golfo de México alcanza a 5.000 barriles diarios, lo que equivale a unos 800.000 litros. Vista desde el aire, la marea negra ocupa unos 1.000 kilómetros en forma irregular, rodeando las reservas de islas naturales frente a las costas de Luisiana, amenazando playas, refugios de vida natural y zonas de pesca en ese estado, en Florida, Alabama y Mississippi, pudiéndose extender también a México. Luego de recorrer la zona afectada y supervisar los esfuerzos de contención de la mancha de crudo, Obama aseguró que su gobierno no limitará esfuerzos y recursos para contener el derrame. El impacto que cualquier fuga de petróleo causa de manera inmediata es que crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de luz en el agua, afectando a especies como las algas, que la necesitan para realizar la fotosíntesis. Luego tiene lugar una contaminación aguda que puede ocasionar la muerte de muchos organismos, ya que los compuestos del crudo son altamente contaminantes. A largo plazo, el derrame provoca daños en el sistema reproductivo y la alimentación de todas las especies que componen el ecosistema. En los derrames costeros también se ven afectadas actividades humanas, como la pesca y el turismo. Hasta ahora, los intentos por detener la fuga en el Golfo de México fueron vanos. Las plataformas están diseñadas con numerosos sistemas de seguridad para impedir accidentes como el ocurrido. Por razones aún desconocidas, estos dispositivos fallaron. Tras la explosión, las maniobras para contener los daños no surtieron efecto, como el intento de sumergir una gigantesca cúpula de acero y hormigón del tamaño de un edificio de cuatro pisos de altura, a 1.500 metros, con el objetivo de capturar y direccionar la pérdida. La opción actual consiste en cerrar el pozo con toneladas de lodo, residuos y cemento inyectados desde la superficie. Sistema que no permitiría la futura extracción de petróleo, razón por la cual la compañía británica intentó evitarlo hasta último momento. Otra posibilidad en la que trabaja British Petroleum es la perforación de un nuevo pozo para aliviar la presión en las fugas actuales, redireccionando el crudo a una nueva plataforma. Operación que tiene un costo de 100 millones de dólares y puede tardar tres meses. Otras alternativas que se están utilizando para evitar, en parte, las consecuencias de la catástrofe, son los llamados Skymers, grandes embarcaciones que intentan absorber la mayor cantidad de petróleo de la superficie del mar. El despliegue de barreras contenedoras para acumular el combustible en zonas específicas y el incendio controlado de parte de la mancha. La British Petroleum, una de las empresas con mayor presencia en las perforaciones petrolíferas de Estados Unidos y América Latina, carga hasta ahora con los costos del desastre, pero las responsabilidades podrían ser compartidas por muchos otros. Otras dos compañías están en la mira. La contratista TransOcean, dueña de la plataforma y encargada de su manejo, así como Cameron International, la fabricante de los mecanismos de seguridad, que no funcionaron correctamente. Durante una audiencia en el Senado estadounidense para determinar cuáles fueron los detonantes, las tres compañías involucradas le dieron responsabilidades e intercambiaron acusaciones, dejando como conclusión que la catástrofe obedece a una cadena de errores técnicos y humanos, pero también políticos. El CEO de TransOcean, Stephen Newman, dice en su testimonio, y I quote, We have no razón de creer que no eran operacional. Estaban jointly testados por BP y TransOcean personales, as specified en April 10 y 17, y found to ser funcional. Esta acertión parece ser contradicción por un documento preparado por BP en April 27, una semana después de la explosión. According a este documento, Básicamente, se puso en evidencia que la extracción de petróleo mediante plataformas marinas en los Estados Unidos es una actividad escasamente regulada. Obama no tuvo más remedio que admitir que los avances tecnológicos de la explotación petrolera aún no pueden prevenir ni dar respuesta a accidentes como este, cuyo impacto ambiental puede tardar un siglo en retrotraerse. Sin embargo, el factor más importante en la explicación del desastre podría ser la capacidad del lobby de British Petroleum. La empresa, que anunció ganancias por más de 6.000 millones de dólares para el primer trimestre de 2010 y embolsó en todo 2009 unos 327.000 millones de dólares por sus actividades, es una de las más grandes que operan en Estados Unidos. Como señaló la periodista estadounidense Amy Goodman, BP gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y sobre todo en la supervisión del cumplimiento de las normas, incidiendo directamente sobre los legisladores que deben aprobar las leyes de supervisión de la actividad. Como consecuencia inmediata, la Casa Blanca suspendió las futuras perforaciones costeras hasta que se investiguen las causas del accidente en el Golfo de México y se discutan nuevos controles y regulaciones más estrictas. Y hay un problema serio con este tema de la falta de controles y sobre todo cuando se trata de exploración en la plataforma submarina porque recordemos que el petróleo está en vías de agotamiento, ya superó lo que se llama técnicamente su punto de peak oil, es decir, el máximo de producción posible y ya los nuevos descubrimientos que está habiendo no llegan a suplantar las reservas que se van agotando. Hace tanto tiempo que escucho eso. La curva empieza, empieza a... No, pero ahora realmente ya se están comprobando estadísticamente que la curva de producción empieza a decaer y de reservas sobre todo. Ahora, esto significa que las nuevas búsquedas cada vez van a estar más orientadas a la búsqueda en el mar. Es decir, ya el petróleo en tierra, el petróleo en continental se va agotando, empieza a buscar más en el mar. Y están avanzando obviamente las inversiones y la necesidad de las petroleras más rápido que lo que avanzan los controles de este tipo, los controles de seguridad. Fíjate vos este cruce de responsabilidades donde nadie termina haciéndose cargo y un accidente que, o sea, como no, tampoco estaba previsto, ahora tampoco nadie sabe cómo resolverlo, cómo solucionar. Las soluciones que escuchamos en el informe que por otra parte especializó a nuestro jefe de producción, Francisco Alibur Ullo, en términos técnicos, para traducir algunos de los informes, indican soluciones realmente descabelladas, como hacer un nuevo pozo para tratar de evitar la presión en el que ya está perdiendo, digamos, son soluciones que realmente están lejos de resolver el problema. Además, la dependencia en nuestra vida cotidiana de todo lo que tiene que ver con el petróleo y además que sigue siendo muy barato todavía, comparado con todo lo que implica una reconversión a nivel mundial. Y sigue siendo, Pedro, como recurso energético el principal y que todavía las nuevas alternativas que se están creando no llegan a sustituirlo, no llegan a ser una solución para sustituirlo, ni la energía eólica, ni ningún otro tipo de energía, es una oferta suficiente como para decir, bueno, en un futuro más o menos mediato podrán reemplazar el petróleo. No, no hay sustitución para el petróleo. Y sigue siendo el negocio más rentable del planeta. Me vas a acordar al libro este que siempre recomiendo, La Historia del Petróleo, de Daniel Yerguín, un libro de mil páginas que se lee fácil porque es un libro escrito por un periodista que cuenta toda la historia del descubrimiento hasta los golpes de Estado que organizaron las empresas petroleras. O sea, el poder que tienen sigue siendo fabuloso. Sí, sí, muy buen libro aparte, es cierto. Y este poder, como decía el informe, cómo influye sobre los gobiernos, y no solo sobre los gobiernos chicos, los gobiernos de países del tercer mundo, sino en gobiernos como Estados Unidos. Flor de problema tiene Estados Unidos, Flor de problema tiene British Petroleum, todavía no está claro cuál puede ser la solución con la salida de esto, pero Flor de problema tenemos como sociedad mundial frente a este doble conflicto, el tema del abastecimiento energético y el tema de la seguridad.